Hola compis Estamos en el carnaval de Berín El sábado de carnaval 2010 Estáis a punto de ver el entroido de verdad El entroido que hace la gente en la calle Vamos a ver nuestra comparsa Vais a flipar con la carroza Patrocinaos vuestra Galicia este año Cerveceros desde 1906 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!